ah yo sí que yo no lo cogí porque pero es que no lo cogiste pues rastrero como fue? pues rastrero, pues está en el rastreria como fue? puede repetir otra vez? que yo fui a la coger, pues está en el rastrero pero por rastrero por que? que necesitaba 500 pesos y fui a la rastrero pues yo no salio a una ahí trabajando para el que necesitaba los 500 pesos tenía que recibir ahí te sientes arrepentido de esto entonces? claro como se sientes arrepentido y me decís entonces al propietario de la varilla que tu le dices al propietario? que me acusa que eso no me voy a pasar es la primera vez que te pasa? claro como tu te llamas viejo? Wilkin Gonzales de donde eres Wilkin? Donos Rieles pero de que era lo que tu tenías que resolver y que te llevó a eso? cosas personales pero te acusan de otros robos, también Wilkin dice que no era la primera vez no, esto fue la primera vez que yo lo hice si yo entre equivocaciones no tuve una web pues yo lo recibí al señor como así? cual equivocaciones? ya eso lo tengo que tener que decir de donde tu eres te has arrepentido Wilkin Gonzales? que pedirle a las autoridades ahora? entonces que pedirle? eso era todo lo que tenía que decir muchas gracias